Muy buenos días, estamos en directo desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Utrera para ofrecerles el acto de investidura del nuevo alcalde José María Villalobos. Un acto en el que también jurarán su acta como concejal, pues los restantes miembros que componen la Corporación Municipal, 25 concejales. Les recuerdo que aunque este acto tiene una entrada limitada, que solo puede ser por invitación, aquellas personas que quieran acercarse hasta el Ayuntamiento, pues tendrán acceso al patio central donde se ha instalado una pantalla gigante con la señal de Telecable Utrera, donde podrán seguir todo el acto en directo y en alta definición. Para aquellas personas que no puedan salir de sus hogares, que no puedan acercarse al Ayuntamiento o que simplemente no les apetezca, pues aquí está Telecable Utrera para llevárselo, como decimos, con toda la calidad y con toda la ilusión que requiere este día. Hoy comienza una nueva etapa para nuestra ciudad y lo hace de la mano del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que tras muchas negociaciones han llegado a un acuerdo de gobierno. Y me remonto un poco a los resultados de las pasadas elecciones del 24 de mayo para entender cómo ha sido el transcurso de este pacto de gobierno. Les recuerdo los resultados. El Partido Socialista obtuvo 12 concejales a falta de uno para la mayoría absoluta. El Partido Andalucista obtuvo nueve y quedó con el mismo resultado que en las elecciones anteriores. Izquierda Unida duplicaba su representación en el Ayuntamiento de Utrera pasando de uno a dos concejales y teniendo de esta manera la llave para el gobierno municipal. Y el Partido Popular sufría el descenso más significativo pasando de cuatro a dos concejales. En esta tesitura y con esta configuración de la Corporación Municipal, pues se ha hablado mucho y ha habido muchos comentarios. Se barajó la posibilidad de un tripartito entre Partido Andalucista, Partido Popular e Izquierda Unida, pero lo cierto es que solo el PSOE y Izquierda Unida han conseguido llevar a buen término ese acuerdo de gobierno. Un acuerdo de gobierno que consta de 100 puntos distintos a los que se han tenido que poner de acuerdo y que tiene, según han comentado ambos en la rueda de prensa, importantes cambios en cuanto a áreas tan significativas como la transparencia, la participación ciudadana o el empleo. Ambos han declarado también que es un gobierno estable y un gobierno de izquierda que va a suponer un cambio importante para Utrera y que es un gobierno unido, que es algo significativo y que tengamos en cuenta de cara a esta nueva etapa y a este nuevo futuro que le aguarda a nuestro pueblo. Más cosas, pues en este pacto de gobierno también figura las delegaciones que corresponderían a Izquierda Unida Utrera, que son Medio Ambiente, Parques y Jardines, Solidaridad y Participación Ciudadana. Que hay más cambios también en esta corporación municipal, porque junto a Carlos Girao estará también otro miembro, como decíamos, de Izquierda Unida, que forma parte nuevamente de este gobierno. Muchas cosas que comentar de este acto de investidura, como decimos, ya comienza a entrar el público. Saludamos también a los que se encuentran concentrados en el patio para vivir esta importante jornada y decirles que es un acto protocolario que tiene distintos puntos en el orden del día y que le vamos a pasar a detallar. En primer lugar estará la constitución de la mesa de edad. Esta, pues tiene como representante al secretario del ayuntamiento, pero de ella forman parte dos concejales de la corporación municipal, el de mayor edad y el de menor edad. Seguidamente, después de la constitución de la mesa de edad, tendrá lugar la comprobación de credenciales. El tercer punto, en el orden del día, el juramento o promesa por parte de los concejales y las concejalas que van a formar parte del nuevo gobierno que decida el futuro del pueblo de Utrera. En el punto cuarto, un acto protocolario muy significativo, la declaración de la constitución de la corporación. En el punto quinto, la elección ya oficial del titular a la alcaldía presidencia, el hasta ahora portavoz del Partido Socialista, José María Villalobos, también miembro de la Diputación de Sevilla. En el punto seis, el juramento o la promesa por parte de ese titular a la presidencia, la toma de posesión por parte de José María Villalobos, en la que normalmente es el alcalde el que le cede el bastón de mando de la ciudad, pero en esta ocasión vemos que después de la renuncia al acta de concejal de Francisco Jiménez, después de que éste anunciara que abandonaba la política, pues tenemos aquí a la teniente alcalde, a María Dolores Pascual, que será la encargada de ceder el testigo al nuevo alcalde de Utrera, José María Villalobos. Y como decimos, pues después de ese juramento promesa por el titular a la alcaldía y de la toma de posesión, habrá un último punto que será la intervención de los representantes de las distintas candidaturas que componen el Ayuntamiento de Utrera. Partido Socialista, Izquierda Unida conforman en gobierno, y en la oposición permanecerán Partido Andalucista y Partido Popular. Como decimos, Unión, Progreso y Democracia quedaba en estas elecciones fuera del Ayuntamiento, como así lo hacía también una de las fuerzas políticas emergentes, como fue el partido utrerano. Ambos se quedaron sin representación municipal, y ahora pues tenemos una nueva configuración del gobierno local. Como decimos, es un día importante para el pueblo de Utrera, el que también han querido acudir muchísimas personalidades que ocupan esas primeras bancas de este salón de pleno. Si les comento, pues algunas de esas presencias destacadas. Entre ellas, pues tenemos al alcalde socialista Dorado Alec, con su esposa. Está también el presidente de la entidad local autónoma del Palmar de Troya, el director técnico de obras, Lima González. Está también, como decimos, José Luis Valero, el presidente de la Asociación de Comerciantes ACAI, así como otras personas que están al frente de importantes colectivos utreranos. Tenemos Manuel Martín, el presidente de la Federación de Asociaciones de Vecinos, de la Uter. También en representación del Consejo de Hermandades y Cofradías está prevista la asistencia, o bien del presidente del Consejo, Manuel Peña, o cualquiera de los otros miembros que componen la mesa permanente. Tenemos también la asistencia en esas primeras bancas a Juan Borrego, delegado territorial de Fomento, Vivienda y Turismo y Comercio de la Junta de Andalucía. Y también, además de esas autoridades políticas y personas que componen la sociedad de nuestro pueblo, pues representantes también de autoridades civiles y religiosas, como decimos. El capitán de la compañía de la Guardia Civil, el teniente del destacamento de la Guardia Civil de Utrera, el jefe de la policía local y el jefe de los servicios de emergencia. Todas esas personas, junto con otros muchos miembros y militantes de los partidos, forman parte hoy de esta sesión especial, de este pleno de investidura, en la que, como decimos, comienza una nueva andadura para el Ayuntamiento de Utrera, para nuestro pueblo y para el futuro de una ciudad que promete ser esperanzador. Como decíamos, tanto PSOE como Izquierda Unida han prometido ser un gobierno firme y un gobierno de izquierdas, con importantes cambios que esperemos se vayan produciendo en los próximos años. Y faltan escasos minutos para que comience la sesión plenaria. Ya está prácticamente todo el mundo, ocupa sus asientos. Y nosotros, como decimos, vamos a llevárselo en riguroso directo durante el acto. Van a poder ver todos los detalles en alta definición, tanto los que están concentrados en el patio del Ayuntamiento, a los que les mando un saludo, como los que nos están viendo desde casa. Aprovecho para agradecerles que, de nuevo, hayan contado con Telecable Utrera para acompañarnos en este importante día. Y decíamos, pues, que es un nuevo gobierno al que hay que darle su tiempo y que ha sido fruto de muchísimas negociaciones. Conocíamos que, en el caso de Izquierda Unida, pues en un primer momento, se valoró en la Asamblea Local este caso y contó con el voto en contra del Partido Comunista, que es una parte importante de Izquierda Unida. Seguidamente, se celebró hace escasos días el referéndum en el que ya sí la mayoría de esas personas que compró en la Asamblea Local de Izquierda Unida votaron a favor del pacto de gobierno con el Partido Socialista de Utrera. Más de un 70% de los apoyos que ella llevó a esa firma del pacto que se produjo en ruedas de prensa, donde José María Villalobos y Carlos Girao pusieron en valor el importante, el talante y la buena sintonía que ha habido entre ambas partes para la configuración de este gobierno local. Decían que, lógicamente, son dos partidos distintos, es un mismo gobierno, pero dos partidos distintos que marcarán, aunque tengan diferencias, la línea a seguir en los próximos años. Y una curiosidad también en este salón de plenos del Ayuntamiento de Utrera es que ya figuran los cuadros, las fotografías de los nuevos reyes de España, del rey Felipe VI y doña Leticia Ortiz, la reina, que por primera vez tenemos los cuadros de ambos presidiendo esta sesión plenaria extraordinaria, significativa y que supondrá el comienzo de una nueva etapa en la que esperamos contar con muchas y buenas noticias. Y les voy a comentar también, para que los vayan conociendo, porque en los próximos días ocuparán delegaciones municipales, serán personas importantes que dirijan el futuro de nuestra ciudad, esos concejales y concejalas que forman parte ya de la corporación municipal. Y se los comento, por partidos y en orden, don José Vicente Yorca Tinoco, que además era uno de esos componentes de la mesa de edad, por ser el de mayor edad del Partido Socialista. Doña Tamara Casalhermoso, también del Partido Socialista, es también componente de esa mesa de edad, porque es la menor en este caso. Y le seguirán hasta componer los 25 concejales de la corporación municipal, don José María Villalobos Ramos, el futuro o presente alcalde de Utrera, María del Carmen Cabra, número 2 de esa lista socialista, Francisco Campanario Calvente, Luis de la Torre Linares, todos ellos del Partido Socialista, Carmen Violeta Fernández Terrino, que aunque ha entrado como independiente en la lista, sí que figura también entre esos componentes del PSOE de Utrera, María del Carmen Suárez Serrano, Antonio Villalba Jiménez, Ana María Cerrillo Jiménez, Víctor Sánchez Pérez, y cerrando la lista del Partido Socialista, María José Ruiz Tagua. También tendrá su representación aquí en el Ayuntamiento, en el Salón de Plenos, pues esos otros componentes que vienen de parte del Partido Andalucista, Joaquín Colchón Caballero, María de la Encarnación Caballero Oliver, Francisco Arjona Méndez, el que todos conocemos, María del Carmen López Prieto, Consuelo Navarro, también que hemos conocido en los últimos tiempos, muchos al frente de delegaciones municipales, en el caso de Consuelo Navarro, pues Seguridad Ciudadana, José Antonio López León, que hasta ahora ha desempeñado la labor en obras públicas, y otros como Francisco Serrano, que también ha desempeñado un importante papel en el Gobierno andalucista, y cierra esta lista del Partido Andalucista, Juan Bocanegra Serrano y María del Carmen Rojas Vallejo. Y seguimos también, pues, con los representantes, con los concejales con los que cuenta Izquierda Unida Utrera. Carlos Girao Payán, como sabremos, portavoz de Izquierda Unida Utrera y ahora también miembro del Gobierno Municipal. Y esa persona que por primera vez forma parte de la Corporación Municipal de Manos de Izquierda Unida Utrera, nos decía Carlos Girao que agradece mucho el estar acompañado en esta nueva andadura. Sandra Gómez Caro será la concejal de Izquierda Unida Utrera que se asume a este Gobierno Municipal. Terminamos con los miembros del Partido Popular de Utrera. Doña Francisca Fuente Fernández, Paqui Fuentes, a la que todos conocemos, que ha estado al frente del Partido Popular, que también ha formado parte del anterior Gobierno al frente de delegaciones como Educación, Deportes y otras importantes, y que también formará parte de esta Corporación Municipal, en este caso, en la oposición. Una labor que sabemos dura, complicada, y que esperamos siempre que lejos de discusiones, de enfrentamientos, sea una oposición constructiva. Por último, cerrando estos 25 concejales que componen el Ayuntamiento de Utrera, que compondrán la Corporación Municipal, Fernando Torres Delgado, también del Partido Popular. Así se configurará el Gobierno Municipal. Hoy veremos a cada uno de ellos jurar ante la Constitución Española, en ese atril que está instalado en el centro del Pleno del Ayuntamiento, jurar esa Constitución, jurar su cargo como concejal, y prometer, de alguna manera, pues el hacerlo de la mejor forma posible. Como vemos, pues el Salón de Plenos está a rebosar, comienzan esos murmullos propios, porque faltan escasos minutos para que comience la sesión. Vemos a miembros de uno y otro partido, a todos esos concejales, caras de ilusión, de nervios y también de tranquilidad. Yo hablaba con el nuevo alcalde, José María Villalobos, justo antes del comienzo de esta sesión, y le decía a José María, ¿esa cara de qué es? ¿De nervios, de tensión? Y me decía, no, no, de tranquilidad. Sí es cierto que el Partido Socialista, aunque hizo una campaña en pro de la mayoría absoluta, asumió el resultado de las elecciones municipales, asumió que Utrea no quería una mayoría absoluta, sino un gobierno más representativo, un gobierno en coalición, y por ello Partido Socialista e Izquierda Unida han trabajado, han negociado, en un nuevo pacto de gobierno, como le decíamos, 100 puntos, muchos puntos que analizar en un formulario, en el que se han puesto de acuerdo ambas formaciones, y que tiene medidas importantes en cuanto al empleo, tiene proyectos muy concretos en torno a temas que están al alcance del pueblo, temas que se han hablado mucho, que los ciudadanos demandan, como por ejemplo, el futuro de la Plaza de Abastos o del Centro Comercial de Los Molinos, cambios en materia de empleo, el terminar definitivamente con las desigualdades sociales o el hacer algo más por parte del ayuntamiento, porque sabemos que el alcalde, que el ayuntamiento está limitado en materia de empleo, que a veces es la Junta de Andalucía o es el Ministerio el que determina un poco todos los proyectos que llegan en materia de empleo, pero sí que es verdad que siempre han defendido que el ayuntamiento podría hacer más y ahora tendrán la oportunidad de demostrarlo. Como decimos, nuevos proyectos en empleo, también en cultura, el fomento del flamenco, el fomento de los pilares fundamentales de esas grandes virtudes que tiene nuestro pueblo y que nos ayudarán también a dar una imagen al exterior para que Utrera por fin pueda tener esa explosión de cara al turismo. Como decimos, muchos proyectos que están pendientes, que se desarrollarán paulatinamente en los próximos cuatro años, para los que se cuenta siempre con el presupuesto municipal, un ayuntamiento que según declaraba el ahora exalcalde del Partido Andalucista, Francisco Jiménez, ha quedado en una buena situación con Superávit, con siete millones de Superávit, y que es un ayuntamiento saneado que permite también iniciar una etapa con paso firme, con posibilidad de hacer nuevos proyectos y con posibilidad de crear, de hacer política y hacerla de manera diferente. A hoy confiamos nuestro futuro, confiamos los próximos cuatro años de nuestro pueblo en el Partido Socialista e Izquierda Unida, un gobierno en coalición, como decíamos, con mayoría de concejales por parte del Partido Socialista, por esa representación municipal que obtuvo en las elecciones del pasado 24 de mayo, pero también tendrá esa presencia de Izquierda Unida, Carlos Girao y la nueva concejal Sandra, que supondrán también un punto de encuentro, un punto de inflexión en este nuevo gobierno municipal. Y aguardamos la llegada a la constitución de esa mesa de edad, como decimos, que estará formada por el secretario del Ayuntamiento, así como por el concejal de mayor y menor edad, don José Vicente Yorca Tinoco, en el caso del más longevo, y Tamara Casal Hermoso, doña Tamara Casal Hermoso, como la más joven de las que compondrán esta corporación municipal. Siempre es positivo que en un gobierno se unan la veterinaria, la experiencia, la sabiduría de esas personas y también la juventud y el ansias por continuar. Y ya vemos que ocupan sus puestos los miembros de la corporación municipal y que va a dar comienzo la sesión. Yo os doy las gracias por elegir Telecable Utrera para vivirla y os animo a disfrutarla y a compartir este importante día. Gracias. Buenos días, Utrera. Buenos días, ELA del Palmar de Troya, Guadalema, Trajano y Pinzón. En la ciudad de Utrera y en el salón de pleno de este excelentísimo ayuntamiento, siendo las once horas del día 13 de junio de 2015, concurren las señoras y señores que han sido proclamados concejalas electas y concejales electos como resultado de las elecciones locales convocadas para el pasado 24 de mayo de 2015. Los asistentes, asistidos por el secretario general de la corporación, constituyen la mayoría absoluta de los miembros electos, ya que siendo estos 25 han asistido todos con objeto de celebrar sesión pública de constitución de la décima corporación en democracia tras la constitución de 1978 del excelentísimo ayuntamiento de Utrera, conforme a lo dispuesto en el artículo 195 de la ley electoral general. Dispone el artículo 195 de la ley orgánica del régimen electoral general, las corporaciones municipales se constituyen en sesión pública el vigésimo día posterior a la celebración de las elecciones, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyos supuestos se constituyen el cuadragésimo día posterior a las elecciones. A tal fin, se constituye la mesa de edad integrada por los elegidos de mayor y menor edad, presentes en el acto, actuando como secretario el que lo sea de la corporación. La mesa comprueba las credenciales presentadas o acreditaciones de la personalidad de los electos con base a las certificaciones que al ayuntamiento hubiera remitido la Junta Electoral de Zona. Realizada la operación anterior, la mesa declarará constituida la corporación si concurren la mayoría absoluta de los concejales electos y, en caso contrario, se celebrará sesión dos días después, quedando constituida la corporación cualquiera que fuera el número de concejales presentes. De acuerdo con los trámites procedimentales establecidos en el artículo 195 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, se procede a la constitución de la mesa de edad que quedará integrada por los concejales electos y las concejalas electas de mayor y menor edad, presentes en el acto y de la que será secretario el de la corporación. De acuerdo con los antecedentes obrantes en el ayuntamiento, entre las concejalas electas y los concejales electos presentes, el de mayor edad es don José Vicente Yorca Tinoco y la de menor edad es doña Tamara Casal Hermoso. En consecuencia, y de acuerdo con el apartado 2 del artículo 195 de la Ley Orgánica, quedará constituida la mesa de edad por don José Vicente Yorca Tinoco y doña Tamara Casal Hermoso. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por su asistencia. Vamos a pasar a declarar constituida la mesa de edad y abierta la sesión. Punto 2. Comprobación de credenciales. La Junta Electoral de Zona de Utrera, presidida por don Mario de la Serra Blanco, en cumplimiento de lo que dispone el artículo 108.5 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, ha extendido el acta de proclamación del resultado de las elecciones locales celebradas el 24 de mayo de 2015 en la circunscripción electoral de Utrera, certificando el número de electores, de votantes, votos a candidatura, votos válidos, votos nulos, votos en blanco, el número de votos obtenidos y escaños obtenidos por cada candidatura, así como también la relación nominal de concejales electas y concejales electos para el municipio de Utrera, según el siguiente resumen. Para un número de electores de 41.058, el número de votantes fue de 23.651, número de votos a candidatura 23.058, número de votos válidos 23.428, número de votos nulos 225 y número de votos en blanco 370. En virtud de ello, el resultado fue el siguiente. Candidaturas. Partido Socialista por el Español, votos obtenidos 10.180, correspondiéndole 12 escaños. Partido Andalucista, 7.487, correspondiéndole 9 escaños. Izquierda Unida a los Verdes, de convocatoria por Andalucía, 1.835 votos, correspondiéndole 2 escaños, y Partido Popular, 1.702, correspondiéndole 2 escaños. Seguidamente, se va a proceder a la comprobación de las credenciales presentadas por las concejalas electas y los concejales electos. En este momento, invitamos a todos los concejales electos y concejalas que expongan este acto si les afecta alguna causa de incompatibilidad sobrevenida con posterioridad a su proclamación. Pasamos al punto 3, juramento o promesa de los concejales electos y concejalas electas. Ya que concurren a la sesión de constitución de la corporación los 25 concejales electos y concejalas electas que constituyen la mayoría absoluta en número legal de miembros, prestarán juramento o promesa de acuerdo con el artículo 1 del Real Decreto 707, barra 1979, bajo la fórmula siguiente. Juro o prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal o de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Seguidamente, realizará el llamamiento la vocal de menor edad doña Tamara Casal Hermoso. José Vicente Yorca Tinoco. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Doña Tamara Casal Hermoso. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. José María Villalobos Ramos. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Maricarmen Cabra Carmona Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Francisco Campanario Calvete Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Luis de la Torre Linares. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Carmen Violeta Fernández Terrino Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Mari Carmen Suárez Serrano Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Antonio Villalba Jiménez Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ana María Servillo Jiménez Prometo Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Víctor Sánchez Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. María José Luis Tagua Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Joaquín Colchón Caballero Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. María de la Encarnación Caballero Oliver Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. María del Carmen Francisco José Arjona Méndez Juro por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. María del Carmen López Prieto Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Consuelo Navarro Navarro Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejala del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al Rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. José Antonio López León. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad a la ley y guardar y hacer guardar la Constitución como normas fundamentales del Estado. Francisco Joaquín Serrano Díaz. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Juan Bocanegra Serrano. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. María del Carmen Rojas Vallejo. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Carlos Guirado Payán. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Sandra Gómez Caro. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo de concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Francisca Fuentes Fernández. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Fernando Torres Delgado. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones del cargo del concejal del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al rey y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Habiéndose cumplimentado por todas las concejales electas y los concejales electos la declaración de intereses y no existiendo causa alguna de incompatibilidad, una vez prestado juramento o promesa y dándose por exigido el artículo 125.4 de valores, se declara constituida la Constitución como norma fundamental del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera. Pasamos al punto quinto, elección del titular para la alcaldía presidencial. El artículo 196 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General regula el procedimiento a seguir para la elección del alcalde presidente, que resultará ser el tercer alcalde en democracia tras la Constitución de 1978. El artículo 196 dispone. En la misma sesión de Constitución de la Corporación se procede a la elección de alcalde, de acuerdo con el siguiente procedimiento. Pueden ser candidatos todos los concejales que encabecen sus correspondientes listas. Si alguno de ellos tiene la mayoría absoluta de los votos de los concejales, es proclamado electo. Si ninguno de ellos tiene dicha mayoría, es proclamado alcalde el concejal que encabece la lista que haya obtenido mayor número de votos populares en el correspondiente municipio. En caso de empate, se resolverá por sorteo. Los concejales y las concejalas que encabezan las listas electorales son los siguientes. Don José María Villalobos Ramos, por el Partido Socialista Obrero Español. Don Joaquín Colchón Caballero, por el Partido Andalucista. Don Carlos Guirao Payán, por Izquierda Unida a los Verdes, convocatoria por Andalucía. Y doña Francisca Fuentes Fernández, por el Partido Popular. ¿Algún concejado o alguna concejala de los que encabeza la lista electoral renuncian a la candidatura del alcaldía? Los candidatos en este caso que se va a proceder a la votación serían doña Francisca Fuentes Fernández, don Joaquín Colchón Caballero y don José María Villalobos Ramos, al haber retirado su candidatura, don Carlos Guirao Payán. Todos los concejales y todas las concejalas presentes procederán a votar, mediante votación ordinaria, siendo llamados a emitir su voto. El procedimiento será el siguiente. Para cada uno de los candidatos se irá solicitando el voto de los concejales y concejalas al que se le otorgan en sentido positivo. Finalizada la votación, se procederá al recuento de los votos por los miembros de la mesa y los votos favorables obtenidos por cada candidato. Pasamos a la votación. Votos a favor de doña Francisca Fuentes Fernández, abrido popular. Votos a favor de don Joaquín Colchón Caballero, partidón de Lucidse. Votos a favor de don José María Villalobos Ramos. Gracias. Gracias. Terminada la votación, se ha producido el siguiente resultado. Votos emitidos, 25. Votos blancos, ninguno. Votos a candidatura, 25. Doña Francisca Fuentes Fernández ha obtenido dos votos. Don Joaquín Colchón Caballero, 9. Don José María Villalobos Ramos, 14. Siendo el número de votos válidos emitidos el de 25 y habiendo obtenido el candidato del PSOE a don José María Villalobos Ramos, 14 votos a favor, lo que supone la mayoría absoluta de los votos de los concejales y concejales de la corporación. Y de acuerdo con el apartado B del artículo 196 de la LORES, la presidencia de la mesa de edad proclama al alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, al concejal que encabeza la lista del Partido Socialista Obrero Español, don José María Villalobos Ramos. Gracias. Prometo, por mi conciencia y honor, cumplir fielmente las obligaciones del cargo de alcalde presidente del excelentísimo Ayuntamiento de Utrera, con lealtad al rey y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Gracias. 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 Buenos días a todos y a todas. Vamos a proceder a abrir un turno de palabra para todos los grupos políticos, para todos los candidatos o portavoces. Les ruego a todos los asistentes arriba y abajo, también un saludo para los que están abajo, que guarden el máximo respeto y que aplaudan todo lo que tengan que aplaudir, pero ya está. Tiene la palabra la portavoz del Partido Popular. Gracias. 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 Buenas tardes. Gracias. 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 Muchas gracias. 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 Ah- No hay varias. algunas más difíciles. Ahogueltas más fáciles. Pero entre ellas teníamos la acción de quedarnos en la oposición. Hemos querido y hemos creído necesario desde el debate colectivo, desde la reflexión colectiva de esta formación política, de manera participativa, como saben muchos de vosotros y vosotras, mediante un referéndum y una votación. Donde los afiliados y afiliadas de izquierda unida y los simpatizantes han podido participar y dan su apoyo o no a un documento político programático, no a un pacto en blanco, no a entrar a gobernar para nada, sino a un documento político que muchos de vosotros imagino que ya conocen porque, como saben, lo presentamos ayer. Estoy muy orgulloso, no solamente del resultado y aprovecho también para agradecer a todos los ciudadanos y ciudadanas uterras que nos dieron su confianza el 24 de mayo, pero estoy tremendamente orgulloso del proceso que hemos llevado en estas últimas semanas. Decía al principio de la intervención que hay que tener sentido del momento histórico. Y sentido del momento histórico también es empezar un proceso de diálogo entre partidos políticos que tiene que convertirse en algo natural de la política y que no podemos verlo nunca con malos ojos, de manera transparente e informando al conjunto de los vecinos y vecinas a través de las propias organizaciones y a través de los medios de comunicación de los procesos. No hemos ocultado nada. Hubiéramos podido llegar a un acuerdo, como afortunadamente se ha llegado o no, pero no hemos ocultado nada. Informamos a los vecinos y vecinas que estábamos negociando, que estábamos dialogando por el bien de Utrera. Ayer informamos a los vecinos y vecinas de Utrera en una rueda de prensa conjunta, con mucha naturalidad y con mucha tranquilidad, sabiendo de dónde venimos cada uno, sabiendo que somos partidos políticos diferentes, que vamos a formar un solo gobierno por el bien de esta ciudad, pero con muchísima tranquilidad y muchísimo orgullo del trabajo que hemos venido realizando en los últimos días, en las últimas semanas para formar este documento. Yo quiero que lo conozcáis, porque presentar un documento con 100 puntos para Utrera no solamente representa, como digo, un valor político y una forma en la que los vecinos y vecinas de Utrera y también los concejales de la oposición pueden evaluar a este gobierno, sino también representa un cambio en la forma. Hace cuatro años nos vimos aquí en una misma situación y casi ni los concejales que estábamos sabían muy bien qué iba a pasar. Yo creo que eso no es ni digno para los concejales ni digno para los ciudadanos y ciudadanas. Un pacto de gobierno donde ni siquiera fueron capaces de poner un solo documento en la mesa de compromiso para que los ciudadanos y los concejales que hemos hecho oposición estos cuatro años podamos evaluar si el gobierno ha cumplido o no con lo que se comprometió. Frente a eso, 100 contra 0. Frente a eso, un auténtico ejercicio de transparencia, un auténtico ejercicio de respeto no solamente a los órganos de los dos partidos, sino también de respeto a los vecinos y vecinas, que es de lo que se trata, y hacer un documento con 100 puntos que tienen ustedes en el día a día para saber si este gobierno, que empezará a funcionar a partir de hoy mismo, tiene o no, o va o no cumpliendo los objetivos que no hemos marcado y las medidas y las propuestas políticas que se recogen en ese documento. Por lo tanto, hay un cambio ya en la forma. A partir de hoy empieza un nuevo gobierno, pero de hoy para atrás hay un cambio en las formas que ustedes han podido conocer y han podido saber en el conjunto de estas últimas dos semanas. Yo no quiero extenderme mucho más, simplemente pediros a los vecinos y vecinas de Utrera, a todos los ciudadanos de Utrera, a los que han votado al Partido Socialista, a los que han votado a Izquierda Unida, pero también a los que han votado a todas las fuerzas políticas o ni siquiera, como decía, el portavoz del Partido Popular, han ido a votar en las urnas, que yo creo que ese es el gran déficit y la gran pelea y la responsabilidad que tenemos todos los que estamos aquí. Quiero pediros confianza. Creo que hoy empieza una nueva etapa en este ayuntamiento, empieza una nueva etapa para Izquierda Unida, para el Partido Socialista, pero sobre todo empieza una nueva etapa para la ciudad, para los intereses de esta magnífica, maravillosa ciudad de Utrera, para sus pedanías de Guadalema, de Pinzón y Trajano, también para el Palmar de Troya. Por lo tanto, yo quiero que pediros mucha confianza, que no, desde luego, nos dejéis trabajar libres, que es importante que los ciudadanos se impliquen en la política, participen, reivindiquen y sean duros también con su dirigente, tanto con los que están en la oposición, como los que formaremos gobierno, pero que confíen en este gobierno porque hoy empieza una nueva etapa por la ciudad, que veremos cambio y veréis cambio en los primeros días, en las primeras semanas en esta ciudad, pero estoy muy convencido de que el verdadero cambio llegará dentro de cuatro años con un modelo de ciudad totalmente diferente al que conocemos y con una ciudad totalmente diferente a la que conocemos con este gobierno del Partido Socialista y de Izquierda Unida, que yo creo que va a ser historia en la ciudad de Utrera. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz del Partido Andalucista. Buenas tardes. En primer lugar, en nombre de los nueve concejales que conforman el Grupo Municipal Andalucista, quiero dar la enhorabuena al nuevo equipo de Gobierno y al alcalde, don José María Villalobos, y desearles mucha suerte en el nuevo mandato que hoy se inicia. También quiero mostrar nuestro agradecimiento a los miles de ciudadanos que depositaron su confianza en el Partido Andalucista en las pasadas elecciones, así como en los doce años en los que nuestra formación ha estado al frente del Gobierno Municipal y garantizarles que nuestra motivación diaria va a seguir siendo la misma que hasta ahora, Utrera. Desde la responsabilidad y la experiencia que supone haber estado más de una década en el Gobierno, el Partido Andalucista se compromete a velar por los intereses de nuestra ciudad desde una oposición seria, responsable y constructiva, que consideramos debe ser la única forma de hacer oposición. A lo largo de los años de Gobierno del Partido Andalucista son muchos los proyectos y logros que se han podido obtener para Utrera. Indudablemente, algunos de esos proyectos aún tienen que continuar en su tramitación y serán una realidad a lo largo de los próximos meses. Otros continúan siendo solo eso, proyectos, pero bajo nuestro punto de vista de tal calado e importancia que esperamos que estos también puedan acabar siendo una realidad. Durante los últimos ocho años, desgraciadamente, nos hemos visto inmersos en una importante crisis económica que ha condicionado la gestión de todos los gobiernos en este país. Aún así, hoy podemos afirmar que la crisis, a pesar de continuar siendo una realidad especialmente para miles de familias, también ha comenzado a remitir. Estas expectativas de mejora, unidas a la gestión que desde el Gobierno municipal se ha venido haciendo a lo largo de estos años de Gobierno andalucista, arrojan un saldo positivo y una solvencia de las arcas municipales que, desde luego, en nada es comparable a la situación de 2003. Por eso, y porque habrán de llegar también ingresos importantes, como el convenio alcanzado con el WESNA, fruto de la gestión personal del anterior alcalde, Francisco Jiménez, estamos convencidos de que el Gobierno municipal que hoy se ha constituido podrá hacer frente a la gestión del municipio con la solvencia que los datos económicos del Ayuntamiento de Utrera reflejan en la actualidad. Por nuestra parte, los nueve concejales del Partido andalucista nos ponemos en este momento a disposición del Gobierno municipal y del alcalde para defender los intereses de nuestra ciudad en este pleno y ante cualquier foro o administración que así lo requiera. Como grupo mayoritario de la oposición, ejerceremos una labor con absoluta lealtad al pueblo de Utrera, siempre velando por el interés general de los ciudadanos de nuestro pueblo y reivindicando ese derecho ante cualquier administración. Esa es la misma lealtad que exigiremos al Gobierno municipal para el que las siglas de un partido político no deben estar jamás por encima de los intereses de los utreranos. Por último, quiero agradecer a todos y cada uno de los compañeros que, a lo largo de estos años, han formado parte del Gobierno andalucista. Hoy, algunos de ellos continúan formando parte de esta corporación municipal y otros han preferido dar un paso para que se incorporen nuevos compañeros. A todos ellos y, como no, a Francisco Jiménez Morales, agradecerles su trabajo y dedicación a lo largo de estos años, porque sin ellos hoy no seríamos el principal partido de la oposición. Muchas gracias. Muchas gracias, señora López. Tiene la palabra el portavoz del Partido Socialista. Muy buenos días a todos y a todas, a los que estáis en esta sala y a los que, por falta de espacio, pues nos siguen desde el patio del Ayuntamiento. También un saludo a todos esos utreranos y utreranas que nos siguen a través de las cámaras de las televisiones que hoy están aquí presentes. Gracias a todos por vuestra asistencia. Se inicia hoy un tiempo nuevo en Utrera. Con el acto de hoy, abrimos un nuevo capítulo en la historia de Utrera. El Grupo Socialista se presenta aquí, humildemente, siendo consciente de la tarea que nos aguarda. Y agradecido, por supuesto, por la confianza recibida de todos los utreranos. Antes de proseguir, permitidme reconocer públicamente al protagonista del capítulo que se cerró ayer, don Francisco Jiménez, por su esfuerzo y por su dedicación como alcalde de Utrera en los últimos doce años. Es algo que nos parece de justicia. También debemos reconocer, y lo estamos haciendo, la valentía y la responsabilidad de Carlos Guirados y de Izquierda Unida. Porque teniendo la opción de ser decisivos desde la oposición, han decidido dar un paso al frente y formar parte del equipo de Gobierno. Todo ello a pesar de ser conscientes de saber la dura tarea que nos espera. El pasado 24 de mayo, los utreranos lanzaron un claro mensaje de cambio, de esperanza y de futuro. Pero también un mensaje de diálogo, de propuesta y de acuerdo por el bien común. Ese mensaje se ha traducido aquí hoy en un acuerdo de Gobierno entre el PSOE e Izquierda Unida. Un acuerdo público, como todos conocéis, en torno a un programa de Gobierno con cien medidas concretas que conforman el programa por el que nos vamos a regir los próximos cuatro años. Creemos sinceramente que esta opción es la mejor para Utrera, porque aportará la estabilidad y la solidez necesaria para afrontar con garantías los grandes retos pendientes de Utrera. Y permitidme un aviso para los escépticos. Se trata de un acuerdo de dos partidos, sí, pero habrá un solo Gobierno. Unido, fuerte y cohesionado. Pero esto no basta, porque necesitamos el esfuerzo de toda la Corporación, de todos los grupos, incluidos el Partido Andalucista y el Partido Popular. Prestaremos oídos a todas las propuestas, alternativas y proyectos que sean interesantes para Utrera, porque estamos seguros de que son más las cosas que nos unen de las que nos separan. Y sabremos, estamos seguros de que sabremos aparcar las diferencias cuando del interés de Utrera se trate. Porque Utrera merece la pena. Pero miremos donde miremos, hay mucho trabajo por hacer y la gente nos está esperando. La situación de muchas personas nos obliga a actuar con rapidez y decisión, a marcar prioridades. Y la prioridad número uno debe ser el empleo y la atención a los problemas más acuciantes de nuestros vecinos, a la vez que se trabaja para mejorar y ampliar los servicios públicos municipales. Cuando termine el Pleno de hoy, Utrera tendrá el tercer alcalde del periodo democrático, José María Villalobos. Enhorabuena, alcalde. Estoy seguro que con tus valores y tus principios, y sobre todo con tu humildad y tu honestidad, dignificarás y sabrás estar a la altura del cargo que acabas de recibir. Y espero que nuestros vecinos y vecinas empiecen a recuperar poco a poco la confianza en sus representantes políticos. Han transcurrido 36 años desde aquella lejana primavera de 1979 en que se instauraron los ayuntamientos democráticos en toda España. En Utrera también. Han sido cientos los concejales que han pasado por esta sala, bien en los bancos de la oposición, bien en los bancos del Gobierno, algunos incluso pasando por ambos. Sabemos que todos y cada uno de ellos dieron lo mejor de sí para mejorar y hacer avanzar Utrera, porque querían lo mejor para su pueblo. Vaya para todos y para todas nuestro reconocimiento, porque son los artífices de la Utrera actual. Hoy echa a andar el décimo mandato municipal de la democracia. Y desde el Grupo Socialista esperamos estar a la altura de las circunstancias. El objetivo que en el día de hoy, 13 de junio de 2015, nos marcamos, es dejar una Utrera mejor de la que recibimos. Y eso es lo que deberán juzgar los utreranos. Muchas gracias a todos y a todas. La mesa sí, no es tan cómodo este sillón como parece de ahí, ¿eh? Bueno, mis primeras palabras como alcalde necesariamente tienen que ser recordar a las 10.000 personas que cada día se levantan en Utrera con un objetivo, encontrar un trabajo. No puedo, no podemos prometeros milagros, pero lo que sí os prometo es que me voy a dejar la piel, que los 25 que estamos aquí representando a todos los utreranos, nos vamos a dejar la piel para que Utrera sea verdaderamente una tierra de oportunidades donde la gente pueda sacar adelante a su familia haciendo una cosa tan sencilla como trabajar. También tengo que tener hoy un recuerdo emocionado para los que no están. Os echamos de menos. Un recuerdo también y un agradecimiento muy especial a todos los concejales que nos repiten en esta corporación que han estado en los últimos cuatro años, a los de mi grupo político y a los del resto de grupos políticos. Y un agradecimiento especial por los servicios prestados a las dos personas que me han antecedido en este cargo de tanta responsabilidad, a Pepe Dorado y a Curro Jiménez. El pasado 24 de mayo Utrera pidió cambio. Un cambio que tiene que ser algo más que un cambio de persona, algo más que un cambio estético. Tiene que ser un cambio en la forma y en el fondo. El pasado 24 se produjo y no es baladí una ruptura generacional. Soy el primer alcalde que no votó la Constitución. La defenderé como marco de libertades, de convivencia y como legado de nuestros padres que tanto lucharon por la libertad. Pero lo cierto es que ni yo ni la mayoría de los que estamos aquí sentados la votamos. Pero todavía más importante, soy el primer alcalde de Utrera que ha estudiado en un colegio público y en un instituto público. Y eso tampoco es un asunto menor. Soy la mayoría de los que estamos aquí. Somos hijos de la democracia, hijos de sus valores. No luchamos por traerla, pero sí somos hijos de ella. Y eso necesariamente tiene que condicionar para bien nuestra acción política, tanto en el Gobierno como en la oposición. Me conformo con una cosa. Que el día que me vaya, porque todo tiene su fin, los alumnos y alumnas del Colegio Álvarez Quintero y del Instituto puedan sentirse orgullosos del comportamiento de un antiguo alumno de esos centros que, por casualidad de la vida, llegó a ser alcalde de Utrera. Quiero también reconocer la valentía y la coherencia de Izquierda Unida, personalizada en Carlos Girado. Porque lo más fácil era ver los toros desde la barrera, dejando un Gobierno en minoría. O incluso escuchar los cantos envenenados de la sirena del siglo XXI que llegan a través de las ondas. Y la decisión ha sido formar parte activa del cambio y de la construcción del futuro de Utrera. También quiero reconocer la generosidad que han tenido conmigo los concejales del PSOE. Que, entendiendo el momento clave histórico en el que nos encontramos, me han dado total libertad y manos libres para conseguir lo que entiendo es un gran acuerdo para el futuro de nuestra ciudad, sin restricciones y sin condiciones, que sea materializado en un acuerdo de Gobierno estable con un acuerdo programático de 100 puntos. A todos, simplemente recordaros que nuestro compromiso con la honestidad, la decencia y la transparencia es incuestionable, firme y absoluto. A la oposición, gracias por vuestras palabras. Espero que tengamos una relación basada en la lealtad y en la colaboración. Por mi parte, tendréis la mano tendida. Es difícil. Sé que hace mucho frío en ese banco. Pero os pido que hagáis una oposición firme. Leal, pero firme. Porque una buena oposición hace mejores gobiernos y, al final, quien gana es Utrera, que es lo que todos queremos. Mis prioridades y las de mi Gobierno son claras. Primero, el empleo. 10.000 personas en paro es una carga que ya es insoportable para nuestra ciudad. Tenemos que tomar medidas coyunturales de urgencia, pero es necesario que pongamos en marcha un plan estratégico a medio y largo plazo. Tenemos que respondernos a la pregunta de qué va a vivir Utrera dentro de dos, de cinco, de diez o de veinte años y, en función de la respuesta, actuar en consecuencia. Ya anuncio que la Mesa del Empleo se reunirá de manera urgente lo antes posible. En segundo lugar, la lucha contra la pobreza y la exclusión social. No podemos mirar para otro lado mientras hay personas, Utreranos, vecinos nuestros que están pasando hambre y verdaderas necesidades. En este sentido, también anuncio la constitución convocatoria eminente de la Mesa de la Emergencia Social, en la que estén representados todos los grupos políticos aquí presentes y todas las asociaciones y colectivos y ONG que tienen que ver con la emergencia social y que son los verdaderos héroes de esta historia que cada día se están partiendo la cara mirando de frente a la miseria. En tercer lugar, la transparencia, pero no como una moda, como una forma de ser y de actuar. Tiene que formar parte de nuestro ADN. Quiero recordar la frase de una concejala amiga del País Vasco que, estando los concejales amenazados de muerte por ETA todavía, simplemente me dijo, José María, si no quieres que algo se sepa, no lo hagas. Y eso es lo que vamos a aplicar a partir de ahora en este ayuntamiento. Lo que no queramos que se sepa no lo vamos a hacer, porque todo lo que vamos a hacer vamos a querer que se sepa. En cuarto lugar, construir entre todos una ciudad de la que nos sintamos orgullosos, una ciudad más limpia y con mejores servicios públicos, atenta, educada, acogedora. Una ciudad, y esto es un capricho de todos y tiene que ser un objetivo de todos, que sea referente cultural de verdad. Una ciudad más humana, que se preocupe por los niños, por los jóvenes y por los mayores. Decía el científico que si quieres obtener resultados distintos hay que hacer las cosas de manera diferente. Ese cambio en la manera de hacer las cosas es lo que nos pidieron los ciudadanos el pasado 24 de mayo. Ese cambio también significa ilusión y esperanza. Estoy seguro que esa ilusión y esa esperanza y esa confianza en nuestra ciudad, que obligatoriamente tenemos que tener los 25, los 24 concejales y el alcalde que forman esta corporación, es la que nos va a hacer que defendamos a Utrera por encima de los intereses personales o partidarios. Por último, solo me gustaría recordaros una cosa. A todos, nadie nos puede quitar el derecho a soñar y el futuro es de los que creen en la belleza de sus sueños. Muchas gracias, mucho ánimo, todos a trabajar por Utrera. Se levanta la sesión. Vamos a hacer las fotos y ahora tendemos tranquilos. Después de una intensa sesión en la que ha tomado investidura ya el nuevo alcalde de Utrera, José María Villalobos, muy buenas, enhorabuena. Gracias. Y ahora sí, alcalde. Ya sí, ya sí. ¿Cómo te sientes? Pues bien, me siento, es una sensación un poco extraña, ¿no? Porque es una alegría muy grande, porque yo creo que lo más importante que le puede pasar a una persona sea alcalde de su pueblo, sobre todo cuando quiera su pueblo con locura, pero también pesa mucho la responsabilidad y luego también es el momento de acordarte de mucha gente que ya no está con nosotros, ¿no? Entonces ese cóctel de emociones, pues bueno, pero contento. Me imagino que habrá sido un día de mucha emoción. ¿Anoche pudiste dormir? Sí, sí. Yo suelo dormir muy bien. Muy tranquilo, ¿no? Yo siempre digo, mira, nada más que tengo una meta en la vida y es que cuando me vaya a dormir tenga la conciencia tranquila y como la cumplo, pues normalmente duermo bien. Además me leo un poquito antes de que un consejo que le doy a todo el mundo, porque la lectura es un ejercicio sanísimo, igual de sano que el deporte y además relaja mucho. ¿Culturista y anestesia? Exactamente. Y antes de dormir te lees un par de capitulitos de tu libro favorito y te quedas, vamos, más suave que... José María, durante el acto hemos visto, pues, muchos aplausos que se escuchaban también de los de esas personas que estaban concentradas en el patio. Es bonito ver ese apoyo, sobre todo sentirlo, ¿no? Tan de cerca. Sí. Lo venía diciendo ya en la campaña electoral, ¿no? Lo más bonito que te... De verdad con lo que te quedas es con el cariño de la gente, ¿no? Y la esperanza y la ilusión, tantas esperanzas y tantas ilusiones puestas en ti, ¿no? Y eso, pues, no tiene, como decías, anuncios, ¿no? No tiene precio. Y ahora hemos visto abrazos también entre los miembros del partido. Es importante que haya cohesión, que todos y cada uno de los que componen el partido, todos esos concejales socialistas vayan en un mismo sentido, ¿no? Eso de ser una pilla. Sí, sí, sí. Es importante porque los objetivos, primero los tenemos que trazar en común y luego lo tenemos que conseguir entre todos. Al final, el que se consiga el objetivo, que las cosas se haga bien, no es mérito de solo una persona. Es imposible. Una ciudad como Utrera es imposible que la pueda manejar una persona. Tiene algún equipo detrás y, además, un equipo compenetrado, cohesionado, ilusionado y que, en este caso, yo creo que es lo que hemos conseguido, ¿no? Y una pregunta un poco típica. ¿Qué es lo primero que va a hacer el alcalde de Utrera cuando ya se vea en su despacho? Bueno, no lo sé todavía, la verdad. Lo primero será abrir la puerta, ¿no? Respira profundo. Si no abre la puerta, no puede entrar. Yo lo primero, que ya además lo había dicho, será a partir del lunes que el ayuntamiento vuelva a estar abierto a los ciudadanos. Bueno, José María, pues ya durante el acto hemos escuchado muchos mensajes que ilusionan al pueblo de Utrera, que sientan un poco las bases para ese nuevo futuro. Mucha fuerza para seguir adelante con todos esos proyectos, para sobreponerte a cualquier obesidad y, sobre todo, que lo disfrutes y que sea siempre en bien de los Utreras. Pues muchísimas gracias y, además, agradeceros también a vosotros el esfuerzo que habéis hecho para que el día de hoy, que es un día importante para la ciudad, un día de cambio histórico, pues haya podido llegar a todos los hogares a través de vuestra ventana y un gran trabajo como siempre. Muchas gracias y buena suerte, Arcández. Buenas noches y buena suerte. Gracias. Dejamos a José María porque ahora son momentos en los que toca recibir, pues, muchos abrazos, muchos ánimos y muchas felicitaciones. Nosotros nos vamos a despedir desde aquí, desde el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Utrera. Espero que hayan disfrutado de esta retransmisión, de este acto que, como decimos, marca un punto de partida. Cuatro años dirigidos por Partido Socialista Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Utrera. Y nosotros estaremos aquí, como siempre, Telecable Utrera para llevárselo, para contarles todas esas noticias que nos deparen estos cuatro años, todos esos proyectos, para hacer lectura de todo lo que vaya pasando. Y esperamos contar con vuestra presencia, con la de todos los que habéis compartido con nosotros este día importante y los que seguís habitualmente Telecable Utrera. También los que nos han visto desde el patio del Ayuntamiento de Utrera han recibido esta señal. Saludos a todos y esperamos seguir contando con vuestra presencia.